a esta gente. Fatma Gul, calma, por favor, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les he hecho yo? ¡Nadie, Nadie, Nadie, Nadie! ¡No quiero saber de nadie nunca más! Buenos días. Tu cara está peor que la de Selim. ¡Berdogan! Duraner vendrá hoy a la oficina, así que mantén un perfil bajo. Mírense, todos golpeados, imbéciles. No quiero molestarlo antes del matrimonio, ¿entiendes? Que no sepa que algo anda mal. No se preocupe, señor. ¿Todo bien, Mustafa? Muy bien, gracias. ¿Cómo está tu madre? Ella está mejor, gracias. ¿Qué estás mirando? ¿Qué auto condujo el señor Erdogan ayer? Tuvo un accidente. Ah, todos estaban en el auto de Munir. Estaban Mural y Selim también. Estuvieron todos juntos. No pasó nada. Sí, tienes razón. ¿Cómo sabes que tuvo un accidente? Tal vez él volvió a casa con su auto anoche y... No, no, Munir los llevó a casa. El guardia me lo dijo cuando recogí al señor Rezad esta mañana. Enviamos su auto a la casa del joven Mural. Así que no tuvo un accidente, me lo imaginaba. ¿Ah? Creo que lo entendí mal entonces. ¿Sí? Sí, gracias. Bulent, tráete para Mustafa. Juro por mi madre que yo no te conocía, Mural. ¿Cómo iba yo a conocerte de todos modos? Me estabas siguiendo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me entiendes? Ni siquiera sé tu nombre. Y tampoco quiero saber nada de ti. ¿Por qué me preguntas esas cosas ahora? Bueno, tal vez yo tenía curiosidad acerca de ti, porque nunca me tocaste. Pero ya no me importa. Te lo pido, llévame a la ciudad. Está bien, calmate. Sube el auto. Estás loco, Mural. Te pusiste muy nerviosa. Y ahora te burlas de mí. Pero todavía no me cuentas nada de tu novio. Por favor, no te metas conmigo. ¿Qué novio? Por favor, llévame a la ciudad y déjame. No quiero verte más. No me llames de nuevo. ¿Te enojaste? Déjame en paz, Mural. Y no me llames más. No entiendo por qué me trajiste aquí. Fue a propósito, ¿verdad? Querías asustarme. No era mi intención molestarla. Yo quería que lo supiera. Ella sabe todo ahora, pobre Fatmagul. ¿Sabe lo que significa perder todo en lo que alguna vez confió? ¿Sabe cómo se sentía en la casa de esa mujer? Lo sé, pero ella está más perturbada de lo que pensábamos, así que paciencia con Fatmagul. Su mente está trastornada. Ahora debemos cuidarla más que antes. Tenga más cuidado con ella. Trátela con ternura. Si no, se volverá loca y la perderemos. Hace tiempo que está como loca. Cuando no estaba, siempre me acosté con mi mamá. Estaba muy asustado. Todos nos asustamos. Todos. ¿Y por qué Mostafa aceptó tu matrimonio? ¿Cómo sabe su nombre? Tú me lo dijiste cuando nos conocimos. Te lo dije. Ni siquiera me di cuenta. Fatmagul, ¿no tienes frío? Eres la única persona que conozco en Estambul. No hay nadie más. Tal vez por eso. ¿Y tu prometido? Si lo llamas y le cuentas todo. No querría verme a la cara. Te odia mucho, ¿verdad? Y no lo llamaría. Además, tiene otra mujer en su vida. Ah, ¿quieres ir al baño? Dime qué es lo que quieres. Dime. Oh, qué bien huele. Lo hice para mi querida cuñada. Esta sopa curará a mi querida Fatmagul. ¿Ah? ¿Qué pasó? Voy a tirarlo todo. Muy bien hecho. Debiste hacerlo antes. Espera. Oye, Fatmagul. Nosotros nos encargaremos. Ahora toma tu sopa. Lo haré yo. Muy bien. Vamos, vamos. Chuchu, chuchu, chuchu. Oh, Dios mío, Dios mío. Es pesado. Me las ayudo. Ah, y se acabó Mustafa. Te vas a enfriar si sigues aquí afuera. Será mejor que entres. Ya está enferma de todas formas. No te preocupes por ella. Ojalá que no te enfermes más. Aún estás muy débil, Fatmagul. Toma. Toma tu sopa antes que se enfríe. Vamos. Estoy bien, Rami. Sí, estoy mucho mejor. No te asustes. Ya se acabó. Ah, ¿conseguiste el medicamento? Sí, lo hice. Aquí dice cómo se toma. Estas son las inyecciones. Bueno, hijo. Pero no puede tomarlo con el estómago vacío. Va a comer su sopa ahora, de todos modos. Ah, y también compré esto. Es para que le ayude a respirar. Gracias. Kerim compró cosas ricas. Porque a Fatmagul le gustan. A Mora también le gustan. No regresé por ti, ¿te quedó claro? Sí, volví. Fue por Rami. Estás aquí. Eso es lo que importa. No significas nada para mí. Bueno. Para mí no existes, aunque vivas aquí. Eres invisible en mi vida. No me importas porque no eres nadie. No esperes que te perdones solo porque vas a comprar medicina, o me traes dulces, o me miras con lástima. Yo no te miro con lástima. No creas que te voy a perdonar solo porque escribiste una carta. Eso no te va a salvar, ¿me oyes? De hoy en adelante seré una nueva Fatmagul. No dejaré que nadie me vuelva a lastimar nunca más. ¿Y a ti qué te pasa? Si me vuelves a levantar la voz, yo la levantaré mucho más. Ya están advertidos. Se supone que debía tratarte con ternura y cariño. Y así me tratas. Siéntate. Ven, ven, come tu sopa, se te va a ir. No, 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 no. Onde está yo. No es un día este. Siéntate. No, no, no. Qué le 500. No, no. No, no, no. Pero no, no, no. No, no. No, no. No te preocupes, yo te llevo. Mira, ¿no te secuestré? ¿Aló? Azu, ¿cómo estás? Escucha, Emre, deja de llamarme, ¿quieres? No tengo a Fatmagul aquí. Déjame en paz. Espera, encontramos a Fatmagul. ¿La encontraron? Sí, regresó a su casa esta mañana. Me alegro. ¿Está bien? Se sentía mal, pero ya está bien. Ahora está segura en su casa. Quería que lo supieras. Felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.